Hola, 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 hola. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, Social Economic Networkers. Para mí es un privilegio, es un placer el día de hoy estar aquí con ustedes compartiendo parte de lo que es mi historia de la vivencia, de lo que ha sido estar en Social Economic Networkers. Hoy desde Yopalca, Sanare, Colombia, estamos transmitiendo, estamos llevando este mensaje para muchos seres humanos, miles, miles de seres humanos que se están conectando hoy desde diferentes partes del mundo. Para mí es un privilegio, un honor hoy edificar al mentor, a esa persona que tiene la visión clara de este equipo, que nos ha llevado a miles, a cientos de miles de personas a cambiar nuestro estilo de vida. Hoy quiero compartir con ustedes parte de lo que ha sido mi historia, de lo que ha sido mi vivencia dentro de este maravilloso equipo, dentro de este mundo empresarial. Vengo de una familia humilde, ojalá todas las familias fueran humildes, de tres hermanos. Me crié y nací en un pueblo que se llama Casillas, en el Meta, en los llanos orientales de Colombia. Y empecé a hacer caso, como muchas de las personas que están en esta sala lo hicieron. Mi madre y mi padre me dijeron, estudié a mi hijo para que sea alguien en la vida. Lo hice, estudié Administración de Empresas, me especialicé en Finanzas, pero nunca ejercé mi carrera. Trabajé por 24 años, tres meses, siete días para el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia, donde pasé gran parte de mi vida laboral. Hoy soy una especie en vía de extinción. Ya me pensioné hace ya casi dos años. ¿Y eso por qué sucedió? Porque un tiempo atrás hace que mi esposa fue a escuchar este negocio. Recuerdo tanto ese día que ella me dijo Carolina Figueroa, a quien agradeceré toda la vida por habernos contado, compartido esta oportunidad. La invitó a que fuera a escuchar. Simplemente ella fue y le dije, vaya a ver, carito, ¿qué le quiere vender? Ese es el pensamiento de muchos de los esposos. Yo estaba dentro de ese círculo. Y ella fue y escuchó esta gran oportunidad. Llegó muy emocionada a la casa. Recuerdo que recién estábamos en una quiebra tenaz porque habíamos tomado muy malas decisiones financieras. Habíamos perdido todo el patrimonio. Y gracias a esto, pues, no la estábamos pasando muy bien. Entonces, es tal la situación que estábamos viviendo y era tan compleja que yo recuerdo que llegaba a mi casa después de trabajar, no antes de jornadas laborales, y mi esposa generalmente estaba llorando, llorando con mucho estrés, hasta que llegó un momento en que me senté con ella y le dije, bueno, mi amor, vamos a hacer una cosa y vamos a hacer una evaluación. Yo le dije, si yo me siento a llorar contigo y con eso solucionamos esos inconvenientes que tenemos, yo lo haría con mucho gusto, hasta convulsiones si quieres. Pero entendió y entendimos que eso no era posible, que si seguíamos llorando no íbamos a solucionar nuestra vida financiera. Tiempo después llega la oportunidad y ni siquiera lo vimos como una oportunidad financiera, sino por una situación de salud de mi suegra. Cuando yo escucho que mi esposa dice, tengo una solución para los problemas de salud de mi mamá, nosotros en quiebra, yo le dije, mi amor, pues dile a esas personas que vengan y me expliquen cómo diablos hacemos para ganar dinero y poder comprar esos maravillosos productos. Recuerdo tanto que llega a mi casa Rosalvita Ortega, otra mujer extraordinaria, mi segunda mamá, nuestra mentora, y empieza a mostrarme la oportunidad que había en las manos y yo la tomo. La tomamos con mucho miedo, nunca, y el ego del profesional a veces a uno no le deja tomar decisiones acertadas. Y nos sentamos y empezamos a hacer esto de manera profesional, con una emoción impresionante. Yo recuerdo que lo único que nos ha quedado después de la quiebra financiera era una moto. Yo recuerdo que nos decían a las 10, 11, 12 de la noche, cualquier persona que nos quisiera escuchar, así estuviera lloviendo, nosotros poníamos una carpa y hágale, vamos a contar el negocio, cargábamos el tablero, íbamos y les decíamos a las personas que había una oportunidad financiera con la cual podían cambiar su vida. Eso pasó así en mes y medio, y gracias a Dios y a que tomamos esto en serio, llegamos al primer rango que se llama Diamante y nos pasó algo muy chistoso, muy curioso y muy gracioso para nosotros. El día que pagaron, nos fuimos nosotros a retirar el dinero, y dijo, bueno, vamos a ver cuánto nos pagaron. En esa época, Dios no me deja mentir, nos pagaron casi dos salarios mínimos después de ser Diamantes, casi dos salarios mínimos en Colombia. Yo le dije a mi esposa, retire esa vaina porque de pronto se equivocaron, retire toda la plata. Eso fue lo que hicimos, retiramos todo el dinero con mucha más pasión, más emoción, empezamos a seguir compartiendo esta visión empresaria. A mi vida llega ese mentor, ese gran líder, esa persona que para mí tiene la visión clara, la sabiduría, y yo siempre que lo edifico y hablo de las personas de Giovanni Perotti, digo que es un gurú en la industria. Es un hombre con mucha sabiduría que tomó esto en serio, que se ha mantenido leal, ha sido íntegro, y todo el tiempo nos está enseñando. Con estos talleres de los lunes, sé que los seres humanos que hacen parte y que han podido y han tenido la oportunidad de estar en ellos, todo el tiempo están creciendo, están profesionalizándose como networkers, igual que yo lo he hecho. Mi vida era una vida muy compleja, porque cuando trabajaba en las cárceles de Colombia hace dos años, si yo me retiraba en esa época porque tenía la posibilidad de pensionarme, soy una especie en vía de extinción, al final si quieren sáquenme fotos, porque muy poquitos de como yo quedan que se pensionan jóvenes, y tienen la oportunidad de jubilarse, porque para mí sí fue una jubilación. Tomé la decisión porque si yo me retiraba, mi salario quedaba en la mitad, y qué iba a suplir de esa otra mitad si yo me retiraba. Entonces, antes de poder pensionarme, de llevar esos 24 años, 3 meses, 7 días en el INPEC, pude crear un plan de retiro adicional, y con el cual hoy puedo tomar decisiones, tengo un estilo de vida totalmente diferente, Dios no me deja mentir, que he pagado gran parte de esa quiebra con la que nos encontrábamos junto con mi esposa, una quiebra que no nos dejaba dormir, que no nos dejaba pensar, con la cual tuvimos que tomar decisiones de austeridad para llegar a lograr pagar eso que debíamos. Hoy, con esta gran bendición que ha sido este equipo, que ha sido Giovanni Perotti en nuestra vida, gracias Giovanni por ser parte de este maravilloso equipo, por siempre tener esa visión tan clara, esa información tan clara, por ser tan profesional y transmitir a los seres humanos este legado de libertad. Gracias Giovanni por enseñarme a enseñar. Y eso me ha llevado a mí a llevar a cientos de personas de mi equipo, a que tomen una decisión seria, a que se profesionalicen en la industria y a dignificarla. Cuando yo empecé en este negocio, ni siquiera sabía si esto funcionaba, ni siquiera sabía si los productos que ofrecía la compañía iban a funcionar. Pero lo hice, lo hice por fe. Y hoy estoy aquí junto con mi esposa, llevando este mensaje de libertad a los seres humanos. Y gracias a este taller que Giovanni ha implementado para todos los líderes, sean de su organización o no lo sean, pero aquí está siempre llevándonos de la mano, enseñándonos de manera profesional a llevar este mensaje. Gracias Giovanni por ser quien ha sido ese mentor. Gracias por siempre estar ahí, por siempre enseñarme a ser un mejor ser humano, a ser un mejor padre, a ser un mejor líder y un mejor empresario. Dios te bendice, la sala es tuya, Platino. Recibámonos con un fuerte aplauso virtual. Y gracias, gracias por siempre, siempre tener esa certeza de lo que estamos buscando para los empresarios a nivel mundial. Buenos días, buenos días Social Economic Networkers de Latinoamérica, del mundo entero. Bienvenidos absolutamente todos una semana más. Agradecidos con Dios por la vida, por la salud, por esta gran oportunidad y por haber encontrado. Yo sé que también muchos de ustedes comparten ese sentimiento. No solamente un modelo de negocio, no solamente una alternativa empresarial, sino un hermoso proyecto integral de vida. Eso es algo que por lo cual yo vivo agradecido con mi Padre Celestial, porque realmente siempre me ha gustado poder ayudar a la gente a entender su potencial, a entender su mente, a entender que, como dice John Maxwell en uno de sus primeros libros, todos llevamos un líder por dentro. En su libro, Desarrolla el líder que tienes dentro de ti, es un libro que me ayudó a poder entender que es imposible que un hijo e hija de Dios no tenga el potencial de poder liderar, de poder vivir de nuevos paradigmas y de poder llegar a crear un equipo motivados y totalmente facultados por el primer activo de un líder. Su visión. Agradecido con Nelson por su edificación, por su compromiso y lealtad. Es una persona muy interesante en su historia. Una persona que en alguna de las viajes que hacíamos a Yopalca, Sanare, es uno junto con su esposa María Clara, son líderes comprometidos en Yopalca, Sanare, en los Llanos Orientales. Tuve la oportunidad de estar con ellos el fin de semana en el Compartir Navideño. Pero él decía algo. Sí, yo trabajo en el INPEC, en el Instituto Nacional de Cárceles y Penitenciarías en Colombia, pero muy pocas personas saben que uno también es preso cuando es guardia de penitenciarías. Y él verdaderamente hizo esto, no por un carro, no por una mansión. Hizo esto, como lo dice en su historia, para poder algún día retirarse y poder también tener ese complemento, como lo menciona, de la bajada de su ingreso para poder verdaderamente tomar la decisión que hace un par de años pudo tomar. Una de las cosas que más admiro de él es que se mantuvo enfocado en su meta. Voy a retirarme, voy a generar ingresos residuales para poder retirarse. Y como un diamante presidencial sólido, lo pudo hacer. ¿Cuánto admiro yo la objetividad? Las personas que me conocen saben que yo aprecio, estimo y considero de gran valía la actitud positiva y el entusiasmo y el vamos para adelante y el tú puedes. Pero admiro más la objetividad. ¿Por qué? Porque la objetividad asume que la persona tiene que hacerlo aún en sus días que no está tan bien emocionalmente. Cuando realmente hay días en que uno no se siente como buen ser humano que somos, no estamos en nuestros mejores días emocionalmente. ¿Por qué? Porque somos humanos. Así de sencillo. No te pongas a hacer ensayos ni psicológicos ni psiquiátricos. Los seres humanos somos, de alguna u otra manera, unos más, otros menos, un poco biorrítmicos emocionalmente. Pero cuando hay responsabilidad, siempre hay fuerza de voluntad. Y la fuerza de voluntad ayuda a la persona a poder seguir adelante en un modelo que el 99% de ustedes ya sabe que funciona. Ya sabe. Sabemos, no se requiere fe para poder saber que el modelo funciona. El poder ver la vida de nuestros platinos ya es un conocimiento, no es una fe. Pero sí se requiere fe para poder saber y sentir que no hay ninguna razón, ni circunstancia, ni motivo, a menos que tú la crees y tú te la crees, que a ti no te vaya a funcionar. No existe. La fuerza de voluntad no conoce límites. La fuerza de voluntad no conoce excusas. La fuerza de voluntad precisamente es eso. Una voluntad que te da una fuerza para poder seguir adelante accionando. Accionando. Recuerdo perfectamente que Nelson tuvo un proceso de ir adaptándose a este nuevo paradigma. Y junto de la mano con su esposa, se unieron a poder crear y poder personalizar lo que nuestro mentor, el doctor Nevarez, nos decía ayer en su extraordinario taller, taller que gracias a una grabación de Claudita y Pepe Mejía, he podido poner en la sala de Telegram, en mi canal de Telegram y en el grupo de Send Future, para poder verlo 20 veces y poder entrar con las coordenadas alineadas al mejor mentor, al mentor o al networker más exitoso del mundo. Y yo veía en ellos dos un compromiso, un deseo. Y lo que veo en ellos es que han podido vivir. Recuerda que nuestro plan de compensación tiene tres etapas. Y por eso nuestro mentor habla de que es un plan completo. Porque hay posiciones que te permiten generar un muy buen ingreso adicional sin dejar de hacer lo que estás haciendo. Considero que es un error cuando las personas dejan a un tiempo muy prematuro su lineal. Que sé que cuando uno hace parte de un equipo y sabe y habla de libertad y de ingresos residuales y de tener tiempo, a veces esas personas se ven tentadas a poder hacerlo. Pero hay que tener mucha objetividad. Porque es el lineal que te permite tener la paz mental o la tranquilidad que perderías si tu negocio se demora un poco. Entonces la primera parte de nuestro plan de compensación es poder entender que la gran mayoría de personas entra para poder crear un sólido ingreso adicional. Y nosotros tenemos que también vender los ingresos adicionales. Ojo con eso. Una persona tiene que poder saber vender un networker que son 300, 400 dólares, 500 dólares, en muchos casos en una persona. Poder decirle a las personas que 500 dólares puede ser la cuota de un carro, o de la renovación, o la mejora del alquiler, o de la hipoteca, o de la vivienda. Son lo que yo llamo las pequeñas cifras que hacen una gran diferencia cuando son mensuales. Lo vuelvo a repetir. Las pequeñas cifras que hacen una gran diferencia cuando son mensuales. Y al final, la gran mayoría de networkers exitosos comenzaron así. Comenzaron con un ingreso adicional. Ahora, la idea es poder pasar del ingreso adicional a poder tener una red que te permita dedicarte 100% de tu tiempo a expandirla, porque ya tienes los ingresos para poder expandirla. De eso se trata. Que tú puedas comprender que en los ingresos ya permanentes, ya has recuperado tu libertad. Yo le digo a las personas cuando logran esos ingresos, ya eres millonario en tiempo. Ya eres millonario en calidad de vida. Todavía no eres millonario en ingresos, pero ya eres millonario en tiempo. Porque ser millonario en tiempo significa que tienes el control, el control de tu tiempo. Significa que hoy en día ya todo tu tiempo no depende o no, no tienes que estar, como se decía en la economía antigua, truequeando por dinero. Ya puedes tener más tiempos de lectura, ya puedes tener un mejor tiempo para el gimnasio, un mejor tiempo para tus hijos, para tu familia. Ya eres millonario en tiempo. Yo te puedo garantizar que muchos presidenciales en Colombia, inclusive diamantes elite y, por supuesto, bronces, ya son millonarios en tiempo. Y a veces no valoramos eso, amigos. A veces nos olvidamos de eso. Y lo tomamos como si fuera algo natural. Cuando ninguno de ustedes me puede negar que billones de personas hoy en día están levantadas desde las 5 de la mañana para poder llegar a sus oficinas, de la cual van a salir a las 7, 8 de la noche. Algunos ganando muy bien, otros quizás no ganando tan bien como quisieran. Pero nosotros, imagínate, estamos en un taller, un taller de hora y media que te permite a ti tener el control de tu vida. Eso es fundamental. Millones de personas no van a poder pasar noche buena con su familia por el tipo de contrato laboral que tienen. Millones no van a poder pasar noche de feliz año. Millones de personas trabajan los sábados desde 8 hasta las 5 de la tarde para poder tener un ingreso adicional con aquello de poder trabajar en los festivos o en los feriados o en los días no hábiles. Entonces, una de las cosas que permanentemente tenemos que agradecerle a Dios y que no deberíamos perder la capacidad de asombro es que escribe ahí. Yo ya soy millonario en tiempo. ¿Por qué? Porque ya tienes el control de tu tiempo. Ya lo tienes. ¿Entiendes? Ya puedo decidir ir, trabajar. El 24 me voy, hago, manejo mi agenda, no quiero, descanso, me echo un descanso. Ok, duerme un poco más, leo, por favor. Y eso es supremamente importante que tú puedas entender porque si no lo estás valorando, entonces te invito a replantear tu energía cuando hablas de esa lámina. Y es algo que muchas personas deberían decirlo en sus planes. Nunca me imaginé ser millonario ya en tiempo. Tener el control de mi agenda. Tener el control de mi agenda. Poder decidir cuándo, cómo, con quién, si lo hago. No, no quiero. Muchas personas no valoran que hay personas que, tenemos el caso de nuestra líder, precisamente en Casanare, que elevamos una oración por su madrecita que está en Bogotá, que acompañándola porque está enfermita. O sea, dime una cosa, ¿cuántos días en una oficina te pueden dar para eso? Que las oficinas, en la gran mayoría te dicen, no señor, lo lamento, busque a otra persona. Y a veces el ser humano, y lo digo con mucho respeto, para poder que este negocio le funcione, tiene que ser mucho más agradecido por la integralidad del negocio. A veces nos enfocamos en lo que nos falta en el pin, en lugar de lo que ya llevamos por delante. Ahora, hay otras posiciones, precisamente, que te permiten ya patrimoniar, te permiten poder generar excedentes, te permiten poder, en lugar de tener una casa, poder tener dos, poder invertir con el dinero, poder lograr y construir tu libertad financiera. Y esa es la magia de nuestro programa de compensación. Tú decides, si lo construyes de acuerdo al sistema, haciendo caso a nuestro mentor, de tener por lo menos cuatro líneas, cuatro líneas creciendo, por supuesto que puede ser un presidencial sólido, por supuesto que puede ser un bronce sólido. Y en la gran mayoría de los casos, un presidencial o un bronce sólido, pues no son millonarios, pero sí son millonarios en tiempo, sí son millonarios en calidad de vida. Hablaba con una persona en Manizales, que estuvimos la semana pasada, y me decía, señor Perotti, usted no se imagina lo que para mí este negocio ha representado. El solo hecho de ya no tener que trabajar los fines de semana, es para mí un aporte tremendo en mi calidad de vida y en mi calidad de salud. Y a veces no nos damos cuenta, creemos que solamente tenemos que agradecer o creemos que el negocio solo funciona cuando somos oro, cuando somos oro elite, cuando somos platino. No es así, amigos. Si eso fuera verdad, te puedo garantizar que la compañía no te pondría 20 mil puntos para poder ser un bronce sólido. Y yo conozco bronce sólidos, por eso yo amo hacer el negocio en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica dos mil, dos mil quinientos dólares, tres mil dólares, caramba. Ok, evalúa y saca la tasa de cambio y pregúntale a Google cuántas personas se ganan tres mil dólares mensuales y los que se los ganan, cuánto realmente tienen que hacer en un mundo corporativo. O cuánto tienen que estar pegados a un negocio tradicional viviendo en función del negocio y muchos de ellos, como se dice coloquialmente, pero verídicamente, es no tienen un negocio. El negocio los tiene a ellos, que es muy diferente. Yo creo que uno de los aspectos más importantes en esta mañana es reflexiona cuánto tiempo has recuperado. porque a menos en Colombia, acá todo el mundo, y si quieren me ponen el dedito, ok, acertando de que ¿cuántas personas tuvieron que salir a las cinco de la mañana antes del pico y placa? ¿Cuántas? ¿Cuántas personas tuvieron que salir antes de las cinco de la mañana antes de tener la restricción de placas? Entonces, para salir a las cinco de la mañana hay que levantarse a las cuatro, hasta ahí, ahí ya, ahí ya comienza a entender o a poder adquirir sentido y preponderancia nuestro negocio de poder tener, recuperar el tiempo. Así que si tú eres un diamante, un diamante elite, un presidencial como Nelson, que pudo dejar de estar en una cárcel. Mira lo que digo. O sea, sus compañeros creían que estaba loco, que estaba loco. ¿Entiendes? Creían que estaba loco. Pero la Biblia lo dice, el hombre natural no comprende las cosas de Dios porque para él son locura. La Biblia misma dice que cuando más bonito y más bello suena un mensaje, más, más, más rechazo tiene que tener. Y hoy en día puede tener tiempo junto con su esposa, puede ser padre y esposo presente con tan solo y digo tan solo no con ánimos de demeritar la posición, pero sí con ánimos de decir que es la segunda o la tercera posición ya seria donde, como siempre le digo a mi gente, busca tu presidencial sólido, busca tu presidencial sólido. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque el presidencial te paga el 12% de la profundidad. Y el 12% de la profundidad es el doble de un diamante. Y cuando tú realmente estás construyendo las cosas bien de acuerdo al sistema, te puede pasar lo de Rafael Santiago, te puede pasar lo de muchas personas que tienen profundidad. Yo fui Club 100.000 como presidencial. Me premiaron en Puerto Rico. ¿Ok? Tenía 100.000 puntos como presidencial. y un cheque que Dios no me deja mentir de casi 8.000 dólares mensuales. ¿Por qué? Por el 12% de la profundidad. Porque entendí que el negocio se hallaba en la profundidad. Y si el negocio se anda en la profundidad, ¿qué es lo más importante? ¿La venta? ¿El producto? No, señor. Lo más importante es aplicar los nueve pasos y el ciclo del momento. Si el negocio está en la profundidad, lo que te lleva a ti a cobrar una profundidad es la duplicación. Es la duplicación. Y ahí es donde entendí, bendito sea mi Dios que lo vi. Bendito sea mi Dios que pregunté al mentor y le dije, mentor, ¿y cómo llega uno a tener este cuarto nivel tan sabroso, tan espectacular? Y me dijo Giovanni, no hay otra manera sino desde el primer día hacer, entender, comprender, ejercitar, exteriorizar, gestionar la guía. Desde el primer día, desde el primer día que tienes un nuevo candidato. Bueno, decirle al candidato, la gran mayoría de compañías de redes festejan y se alegran por un nuevo auspicio. Por supuesto que nosotros no nos deprimimos con un nuevo auspicio, pero para muchas personas ahí terminó el negocio, en la codificación y en la compra. Para profesionales en Network Marketing como Social Economic Networkers, ahí comienza el negocio, ahí pasa el negocio gradualmente, ¿ok? Y tienes que apuntarlo ahí, del auspicio al patrocinio, del auspicio al patrocinio, del auspicio al patrocinio. Yo le digo a las personas y hay personas que no me, no me, no me alcanzas a entender. Yo le digo, festeja un auspicio, pero festeja más un patrocinio. Festeja más la duplicación. Festeja que tu nuevo ya sabe dar un plan. Festeja que tu nuevo ya sabe hacer un seguimiento. Festeja que tu nuevo ya sabe dar una planificación. Porque ese es nuestro negocio. El negocio de Social Economic Networkers es la interiorización de un patrón de ejecución llamado ciclo del momento. El negocio de Social Economic Networkers es la interiorización de un patrón de ejecución llamado el ciclo del momento. Ese es nuestro negocio. Por supuesto que uno se alegra cuando tiene un auspicio, pero ahí comenzó el negocio, amigos. Ahí arrancó nuestro negocio porque somos un sistema educativo de patrocinio, de facultamiento, sencillo, duplicable, simple, pero escriban ahí altamente efectivo en lo que a nuestro negocio corresponde. nuestro negocio no son tiendas virtuales. Nuestro negocio no es el e-commerce. Si tú quieres hacer el negocio así, no necesitas la guía, no necesitas el sistema educativo. Nuestro negocio es empoderar Networkers. Tú sabes cuánto puede crecer una red con cuatro soñadores sabiendo lo que tienen que hacer y haciéndolo. Te lo voy a volver a repetir. Tú sabes cuánto, cuánto puede crecer una red con cuatro personas identificadas. Por supuesto que esos cuatro tienen que ser el 20 por ciento de tu organización porque muchas personas dicen ¿quién te ha dicho que los cuatro tienen que ser frontales? Hello. No, señor. Las dos primeras personas que llegaron a Club 100.000 en mi organización no eran mis frontales. Era un segundo nivel y un cuarto nivel. Obviamente para poder llegar a ese segundo nivel yo tuve que auspiciar un primero y para poder llegar a ese cuarto nivel yo tuve que auspiciar un primero. Pero los dos primeros que llegaron a Club 100.000 no fueron mis frontales. Fueron un segundo y un cuarto nivel porque si bien es cierto no son mis frontales pon ahí son mis líneas son mis líneas son también mis líderes son mis líneas y a veces yo le digo caíste yo le digo a la persona caíste en la trampa de For Life en el buen sentido de la palabra ¿cuál es la trampa? Que toda tu estrategia toda tu conciencia se enfoca en hacer un negocio de 20.000 puntos cuando nuestro negocio no es de 20.000 puntos. Social Economic Networkers te invita a que por lo menos crees una red de 100.000 puntos como un plata sólido ese es el negocio que tengas ingresos empresariales no es de 20.000 20.000 son las bases son los fundamentos cuántas veces he escuchado decir a las personas que obviamente no comprenden todavía el negocio Giovanni es que no está en mis primeros tres niveles ¿qué tal si yo hubiese pensado de esa manera cuando salió la primera líder en Medellín que en un mes me mandó 17 afiliaciones 17 afiliaciones y yo dije acá está 17 porque mi frontal no me había mandado afiliaciones el segundo nivel estaba auspiciando pero muy lento el tercer nivel no estaba haciendo el negocio el cuarto nivel mandó 17 afiliaciones ¿qué hice? invertir señores invertir cuando tú crees en la inversión inviertes cuando tú crees y tienes una mentalidad empresarial inviertes preocúpate si todo lo ves como un gasto preocúpate amigo porque significa que no tienes conciencia de inversión significa que tienes miedo a perder lo poco y el que tiene miedo a perder lo poco en lo poco fenece en lo poco fallece inmediatamente ¿qué hice? valió la pena una persona que me manda hablé con la persona que la trajo y le dije no te preocupes voy a ir a modelarla voy a ir a capacitarla eso es lo que yo estoy buscando yo metí 27 personas en mi primer mes en el negocio y me encuentro con otra persona que mete 17 yo dije cogí un avión y me fui a Medellín y comencé a qué a poder ver porque hay algo que tienes que entender amigo yo me tenía que regresar a Bogotá pero tenía que dejar algo muy bien implantado y es el sistema el amor por el sistema la conciencia por el sistema el aprecio por el sistema la conciencia de valorar los beneficios del sistema cuando yo me regresé a Bogotá no dejé una persona trabajando para mí dejé un sistema trabajando para mí un sistema y qué coincidencia que precisamente Robert Kiyosaki cuando define el cuadrante de el primer cuadrante del flujo del dinero habla de desarrolladores que tienen un sistema trabajando para ellos son empresarios que tienen un sistema tú también eres empresario y lo primero que tienes que modelar en una plaza es el cómo se hace y llegué y qué hice vamos al campo vamos a las casas a dónde me vas a llevar a quién hay que darle plan y yo le dije procura hacer algo y me dijo que procura ponerme un plan un seguimiento y una planificación procura hacer eso para qué para que cuando yo regrese tú puedas quedar más clara en el ciclo del momento y eso fue lo que pasó cuando la persona tiene un sueño y tiene motor propio porque hay algo muy importante yo no puedo poner ni he puesto ni pondré el motor por mis frontales no puedo una de mis grandes máximas en mi vida porque lo dijo un hombre a quien admiro profundamente dice cuando tú lideras una organización lo primero que tienes que entender es que tú tienes que ser el principio tú tienes que ser el principio tú tienes que tener la visión tú tienes que ser el compromiso tú tienes que ser el ejemplo tienes que no es opcional tienes que porque tú decidiste hacer esto en excelencia entonces visión ok vivir los principios tener una visión y mostrar un compromiso es algo obligatorio en el liderazgo efectivo lo segundo que tienes que hacer es enseñar los principios es lo segundo enseñas los principios cuando tú enseñas los principios en el caso de network marketing como enseñas los principios enseñas los principios de la duplicación las leyes de la duplicación plan seguimiento planificación plan seguimiento planificación edificación plan seguimiento planificación edificación las cinco cosas plan seguimiento planificación edificación el arte de mover gente plan seguimiento planificación que edificación el arte de mover gente no te salgas de ahí no le metas otra cosa son las cinco cosas de la duplicación muchas personas dicen giovanni y tú cómo haces el negocio cómo construyes el negocio respetuosamente le digo cuánto tiempo llevas en el negocio muchas veces tres años has leído la guía me dice una vez digo ahí está tu problema la gran mayoría de los problemas recuerda esto y eso lo dice steven kobe no lo dice giovanni perotti cuando una persona no es efectiva en algo tiene dos problemas el primero o no lo sabe hacer tiene solución y tú como upline tienes más injerencia directa en eso no lo sabe hacer o dos o no lo está haciendo que ya no es un problema cognitivo es un problema emocional y ahí yo no puedo hacer nada por el frontal cuando la persona sé porque qué pasa cuando cuando la guía te dice vas a entrar en un proceso un proceso personal subjetivo propio qué significa eso que si uno llegó a diamante en un mes no tienes por qué tú llegar a un mes puede llegar en 15 días o puede llegar en 15 meses los procesos son individuales porque porque tienen que ver con algo que solamente tú has vivido tus creencias tu infancia tu niñez tu entorno tus virtudes tus complejos tus aciertos tu desaciertos tu autoestima tu amor propio toda esa situación tuya esa es muy tuyo eso no es de tu upline es de ti y eso ahí es donde nosotros no podemos hacer nada porque porque el albedrío la disciplina la fuerza de voluntad por eso es muy fundamental cuando yo le digo cuando tú no estás creciendo porque crees que los demás tienen la culpa todavía no eres un líder cuando tú no estás creciendo ahora cuando yo digo tú no eres un líder mucha gente lo interpreta como una afrenta lo interpreta como señor pero ti entonces será que yo soy bruto será que soy tarado dice no 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 yo conozco genios que no son líderes yo conozco personas con una capacidad intelectual increíble que no son líderes no tienen nada que ver con tu capacidad tiene que ver con factores como la visión la disciplina tu autoestima tu amor propio y sobre todo y escríbelo en mayúscula mis ganas de salir de la esclavitud entiendes no mi comprensión de que debo salir de la esclavitud porque yo te puedo garantizar que hay gente que tiene cáncer y fuma y sabe perfectamente que el cigarrillo da cáncer pero fuma yo te puedo garantizar que este fin de semana hay gente que sabía que el alcohol y el 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 driving el manejar nunca se mezclan y se mataron este fin de semana no es el concepto lo que nos cambia son las ganas de hacerlo porque esa es la bendición de network marketing si yo le digo a las personas y por favor tomen ligeramente mi comentario salir de la maldición del estancamiento no es otra cosa que perderte de ti mismo dando planes no es otra cosa no es nada más el network marketing se aprende haciéndolo haciéndolo pero giovanni es que estoy re jodido en la vida ok listo y cómo piensas salir de eso qué parte de tus problemas o qué porción de tus problemas son financieros me dijo casi todos eso significa que lo solucionas con plata verdad sí y quién te ha dicho que preocuparte angustiarte pensar cuestionar deprimirte procrastinar dilatar da plata ojo con eso es lo primero que tienes que hacer yo digo estoy tan jodido que me voy a dar mil planes en los próximos cinco meses y lo eso es lo único que con solución porque trata de entenderme procuren entenderme cuando una persona está en su proceso de aprender a pensar lo que menos debe hacer es pensar cuando una persona está en su proceso de aprender a pensar lo que menos debe hacer es pensar porque que se necesita para procrastinar un plan que se necesita para desenfocarme que se necesita para un aburrirme que se necesita para ir convenciéndome de que definitivamente esto no es lo mío un pensamiento no necesitas más no necesitas más que es la depresión es la acumulación de pensamientos de una mentalidad insensata de una mentalidad que no se gobierna eso es la depresión porque yo le digo a las personas tú quieres triunfar sí a ver entonces explícame tu teoría del éxito en el network marketing sería interesante porque hay gente que quiere triunfar llorando hay gente que quiere triunfar angustiándose hay gente que quiere triunfar procrastinando hay gente que en este momento está haciendo for life pero con la expectativa de que aparezca algo mejor en su vida hoy poderoso entiendes no esto definitiva o sea hay gente y lo digo con respeto que ya está en la convicción de que hay pero tengo 50 años y esto tampoco fue lo mío tampoco fue lo mío ok y que se necesita para llegar ahí pensar no más entiendes pensar atrae pobreza pensar pensar cuando uno no sabe pensar no señor no quiero pensar no quiero pensar porque estoy cansado de pensar me quiere pensar me frustra pensar me deprime pensar que tengo que hacer accionar tengo que entrar en un modo blindaje blindaje tengo que blindar mi mente tengo que cansarme de pensar pensar es lo que me tiene otro diciembre jodido mira es lo que me tiene otro diciembre dice pensar y pensar no tienes que blindarte tienes que dar planes hasta que se te gaste la saliva eso es el mercadeo en redes no es otra cosa no es una varita mágica no hay un secreto tienes que dar planes hasta que te salgan nódulos como a mí tienes que dar planes porque porque obviamente para poder dar planes tienes que llevarte esta verdad hoy a tu casa apúntala y grábala en tu corazón la acción es lo único que cambia mi vida la acción eso es lo que yo le digo a las personas cuando las personas dicen no es que giovanni todo está en manos de dios y yo le digo si dios hubiese querido que todo esté en sus manos no te hubiese dado dos manos ojo con eso no todo está en la mano de dios dios interviene cuando lo que está en tus manos tú lo haces dios interviene cuando te ve enfocado obsesionado por dar planes ahora solo necesitas eso llévate esta convicción sécate las lágrimas reflexiona dice sabes por qué estoy así porque no estoy accionando lo suficiente hay gente que va a decir pero señor perotti usted no puede negar que de repente esto no es lo uno de repente esto no es para todo el mundo ahí está de nuevo la pensadera que te tiene donde te tiene te fascina pensar te fascina pensar y ojalá ojalá podamos vivir pensando pero cuando pensamos en cosas que debemos pensar yo leo el primer pensamiento es la acción cuántas personas de ustedes consideran que ya deberían dejar de pensar y accionar el triple de lo que pensamos cuántas personas dar un plan y dar otro y dar otro pero giovanni es que le di el plan a mi tía y hace dos semanas y nada que me da el seguimiento yo lo porque estás pensando a la tía olvídate de la tía piensa en uno nuevo tú qué cosa crees que hago cuando la gente no me quiere dar el seguimiento pensar regalarle toda mi conciencia hasta luego por favor yo no puedo estar porque yo porque al final que va a pasar mira lo que pasa cuando tú dependes de las actitudes y de las apatías de a quienes les das el plan tú serás el próximo apático tú serás el próximo que se excusa porque amigos en el mundo empresarial y en el mundo de dios solamente cabe una sola cosa y apúntenlo ahí logro logro los invito con todo respeto a algo lejanse nuevamente la parábola de la higuera léansela medítenla medítenla vean a ese upline que maldijo la higuera estudien cada palabra porque la maldijo porque el dios al que la gran mayoría de nosotros adoramos no le dijo pobrecita te entiendo te comprendo porque la maldijo y porque y hasta qué punto la higuera primero se automaldijo me imagino que era una higuera pensadora me imagino que era una higuera que quería ser mango y que vivía deprimida porque no era mango me imagino que era una higuera procrastinadora hay todavía falta todavía tengo mucho tiempo pero llegó el día en que no estaba preparada frente a su creador le llegó el día y que tuvo que hacer sencillamente no habían frutos a veces amigos no entendemos que yo sí controlo lo que puedo hacer en este presente pero yo no controlo qué día me voy a morir ni cuándo me voy a ir entonces me enfoco en lo que controlo y qué controlo hoy lo que yo 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 tengo yo siempre digo las tres P's que yo controlo de mi presente mi positivismo mi prospectación y mi plan mi positivismo mi prospectación y mi plan discúlpenme amigos en el network marketing tienen otra forma de poder llegar al que lo quiere hacer tienen otra forma yo no lo tengo amigos yo no lo tengo yo no tengo otra forma y créanme que yo a mí también me tocó esto me lo enseñó un gran mentor que tuve en la vida Giovanni mientras que te vuelves rico tienes que aprender a comer arroz con atún tienes que aprender a poder entender que las cosas se solucionan con acción hay personas que oran y está bien pero esa es la primera parte de la frase oración la oración es la conjunción de dos palabras oratoria y acción oratoria y acción luego la verdadera oración termina en acción hay personas solamente que oran pero no dictan planes si tú quieres ser un networker exitoso si quieres cambiar tu vida si quieres cerrar una puerta tienes que hacer lo que todos hemos hecho vivir en función de prospectar y dar planes y va a haber un día en que tú vas a ir pero mis finanzas no han cambiado no señor las finanzas no cambian en un día síguelo haciendo y te prometo que cambiarán síguelo haciendo y te prometo que cambiarán esa es la gran diferencia en el network marketing amigos entonces como conclusión en esta primera parte cuando uno está aprendiendo a pensar evita pensar lo menos posible y si vas a pensar tienes que decir aquí en prospecto cuando una persona me dice ay pero Giovanni yo ya estoy aburrido de este negocio sí yo le digo el problema no es que estás aburrido de negocio si tú eres sincero si tú eres sincera contigo misma cuántos años llevas viviendo aburrido o aburrida sé sincero el aburrimiento es un hábito apúntenlo ahí es un hábito es un hábito el aburrimiento es un hábito entonces ¿qué dice el universo? discúlpame el éxito no es para aburridos el éxito no es para aburridos aburrido es más aburrimiento e ingratitud son primos hermanos aburrimiento e ingratitud son primos hermanos cuando una persona se aburre no se está enfocando en todo lo que Dios nos ha dado en este día para triunfar el solo hecho de que tenemos vida que podemos estar acá que tengamos salud y que tengamos una oportunidad por eso amigos hoy quiero hablar en esta segunda parte de algo que siempre deben trabajar toda su vida nunca se crean producto terminado en esto nunca jamás y es el poder de una actitud el poder el entender ustedes deben ver deben volverse expertos en que es una actitud estudien la actitud esto me lo enseñó uno de los primeros libros a las que vivo agradecidísimo por haberlo leído dos veces en mi vida la actitud mental positiva un camino hacia el éxito dos veces lo leí porque un gran mentor me decía Giovanni la diferencia entre que vende 500 y el que vende 50 mil yace en su actitud lo demás son apéndices yace en su actitud es imposible tener una actitud positiva y estar perdiendo el tiempo es imposible el que pierde el tiempo es porque está aburrido el por tiempo el que está aburrido está siendo ingrato y recuerden amigos uno de los siete pecados capitales es la ingratitud y en nada ofende más a Dios que aquella persona que no reconoce su mano en todas las cosas la gratitud y la prosperidad van de la mano no hay ninguna razón para que una persona no somos niños no somos infantiles que es lo que más hace un niño ay que aburrido ay estoy aburrido ay que aburrido nosotros ya pasamos por esa etapa hay demasiadas razones para caer en aburrimiento yo siempre he dicho que Satanás tienta a la buena persona no con pecados graves sino aburriéndolos y desanimándolos ese es un paso para una mayor frustración nuestro mentor y nuestro sistema educativo nos han enseñado que toda red ese video hay que verlo hay que verlo yo ayer salí triplemente más enamorado del equipo del sistema educativo y de nuestra visión dice hay tres estrategias que toda red debe tener la estrategia del auspicio en el orden prioritario nueva gente nueva vibra nueva energía nuevos resultados apunten eso por favor nueva gente nueva energía nuevos resultados tú quieres tener nuevos resultados nueva gente nueva vibra nuevos resultados es el auspicio una red que crece y se expande y llega a mover millones y millones porque está en constante auspicio porque hay líderes duplicando esta primera columna porque hay una buena actitud la segunda es la retención hoy no vamos a hablar de eso y la tercera es el volumen y porque es la tercera porque funciona cuando primero hay red no cuando se quiere hacer la red a punta de volumen ojo con eso lo que construye la red son números de personas señoras y señores en cualquier organización de redes de mercadeo lo que determina la solidez de ese cheque es el número de personas haciendo una compra por favor llévense esto a sus casas y a sus mentes es el número de personas haciendo una compra es mil veces más sólida cien mil veces más sólida una red de mil personas haciendo cien puntos que cien personas vendiendo mil puntos es mucho más sólida una red de mil personas haciendo cien puntos o ciento cincuenta o doscientos que una red de mil personas haciendo cien cien personas haciendo mil puntos a veces y le soy sincero antes de entrar al tema es tan fácil poder deducir bajo la lógica no necesitas lógica ni difusa ni aristotélica para poder entender que si nuestro negocio es de duplicación una persona que mueve mil puntos al mes no es duplicable no es duplicable y estamos en negocio de la duplicación entonces cómo hacer una estrategia universal general colectiva de cien personas moviendo mil puntos cuando es mucho más grande el cheque de mil personas moviendo cien puntos y entender que eso es mucho más duplicable o ciento cincuenta puntos o doscientos puntos el principio de la red de todas la red quien te dice algo lo contrario te está mintiendo o es un multinivelista que se la pasa de multinivel en multinivel ok creando auspicio masivo pero se tiene que caer como todo o la gran mayoría de los platinos en japón ellos tienen una estrategia de auspicio masivo y después se van a otras multiniveles a hacer lo mismo quien quiere regalías residuales de por vida quien de ustedes quiere regalías residuales de por vida y no estar saltando de matón en matón oye discúlpenme pero para mí sería muy aburrido que a mis 55 años ver el cheque de for life que se cayó y estar buscando otro multinivel para cometer el mismo error regalías residuales de por vida regalías residuales de por vida tienen que ver con una red fundamentada en la duplicación de mil personas haciendo 100 puntos en lugar de 100 personas haciendo mil puntos que tenemos casos marginales y esporádicos porque tienen el don y te venden una loca embarazada si pero es una persona o dos personas pero no es duplicable recuerda lo que dice siempre el mentor dexter jeguer el mentor de todos los networkers exitoso porque nadie ha ganado más dinero que él y nadie tiene una red más grande hasta nuestro mentor el doctor el niño nevario lo utiliza como mentoría dice lo primero que tienes que hacer es duplicable es duplicable es duplicable lo que voy a hacer es duplicable eso es la primera pregunta no suena bonito lo puedo hacer yo no más lo puede hacer un grupo pequeño de personas no él dice es duplicable es duplicable es duplicable es duplicable y hablarte decirle a toda la gente que ahora podemos mover mil puntos y que necesitas para mover mil puntos consumidores y personas enfermas y que hemos aprendido los consumidores y las personas enfermas que hemos aprendido que suman pero no crean organizaciones mi negocio es construir cuatro organizaciones debajo de mí mi negocio es construir organizaciones no consumidores ahora si pasamos estas tres columnas que es la estrategia de zen a tres pilares de liderazgo el auspicio es la actitud la retención es creer y la tercera es la valentía tres principios de liderazgo que ya no tienen que ver con una estrategia tienen que ver con tu hermoso espíritu y el primero que vamos a hablar hoy es el de la actitud vuélvanse expertos estudien lean cuanto puedan hasta que sean positivos hasta que en un mes dos meses digo señor perotti ¿sabe qué? ahora estoy auspiciando un poco más y digo ¿qué pasó? no me di cuenta que la la actitud positiva es una elección me di cuenta que yo estaba permitiendo que mis circunstancias mis falencias mi mentalidad decidiera por mí le estaba dando un poder mucho mayor a mi yo mental que a mi yo superior ser positivo hasta que lo seas no hasta que lo finjas hasta que lo seas mi Dios sabe que no hay oración en que yo no le pida ser positivo que él me ayude ser positivo como piensa un positivo como habla un positivo por eso uno de los psicólogos más reconocidos del siglo pasado William James decía la revolución más grande de nuestra generación es el descubrimiento descubrimiento de que los seres humanos pueden cambiar su actitud ahí enfócate así no me vengan con esa pensación ay pero señor perotti no es fácil ¿verdad? no es fácil ¿no? yo le digo enfócate en que puedes lograrlo no seas por el amor de Dios no seas el primero que pone los obstáculos en tu vida oye que los los obstáculos que vayan apareciendo que la vida los ponga que Dios ponga algunos pero no que tú no que tú seas el primero que tu mente te diga cómo no lograrlo porque eso es lo que tienes que cambiar ahí es donde está todo y dice pueden cambiar el aspecto exterior de su vida wow la relación de tu vida con tu actitud el gran problema de la actitud amigos es que la gran mayoría de personas tiene esta actitud sí 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 yo sé sí 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 hoy sí es sí es muy importante uy sí la actitud jamás la estudian y como tienen el hábito de ser negativos vuelven a su hábito uno de los dones más grandes que le agradezco a mi padre celestial es ser permanentemente consciente o procurar serlo de mis pensamientos mis pensamientos están generando la actitud que yo necesito para ser un líder ejemplar mis pensamientos y mis actitudes me están dando los resultados para yo pasar del verbo al fruto ojo con eso para pasar del discurso al fruto tengo la actitud correcta para demostrarle a mis nuevos que sí se puede ser diamante ustedes saben por qué yo fui diamante en un mes no por les soy muy sincero no tenía la meta de ser un mes en diamante en un mes no era mi meta si les digo que sí estoy mintiendo pero si le digo que era mi meta mostrarle a quienes me dijeron que sí que sí se podía ser diamante y yo recuerdo cuando Juan Rosado me trajo el pin desde Puerto Rico en la reunión central del Bogotá Plaza y me puso ese hermoso pin ovaladito yo no sé qué le ha pasado a For Life que cada vez hace pines más feos los pines antiguos eran más bonitos ok y esos pines y la gente me decía ay yo quiero yo quiero con su diamantico yo quiero yo quiero tan lindo tú has decidido ser un líder escribe ahí me tocó ser el ejemplo me obligo a ser el ejemplo los que no lo escriben pues no entren al próximo taller porque están perdiendo el tiempo este taller es para sacar el líder que tú tienes por dentro y ese no es una verdad de Perotti es una verdad divina ojo con ese me obligo a ser el ejemplo me obligo me tocó me obligo yo elegí el liderazgo me obligo a ser el ejemplo me obligo no hay otra yo decidí pude a ver dónde estaba mi decisión en decir cuáles son las reglas de juego de ser un buen líder estas y estas y estas ahí si no hubieses querido tú hubieses decidido lamentablemente las mentes débiles siempre encontrarán en su mejor amiga la justificación perfecta la renuncia la renuncia obligate a ser ejemplo para mí dice la actitud es más importante que el pasado ojo con eso la actitud puede ser descircunstancializada descronolizada puedes sacarla un momentico que tiene que ver el tiempo que yo he vivido que tiempo si lo hice si no lo hice que cuando mira la pensadera es que llevo tanto es que llevo tanto tiempo amigos cuando vamos a entender que vida tiene que ver de hoy para adelante lo demás ya no puedes decirle vida cuando vamos a interiorizar que tú no tienes 40 yo no tengo 45 yo no tengo 55 años eso ya no los tengo es más yo no sé cuántos años me queda mi de vida yo lo único que sé es que Dios me regaló hoy como presente y tengo que aprovecharlo ojo con eso tenemos que salir de ese adormecimiento dice las circunstancias que los fracasos que los éxitos que lo que otras personas digan o piensan miren el poder de una actitud miren el poder de una actitud por favor fundamental que ustedes estudien esto la actitud es más importante que el aspecto físico cuando yo lo oí yo leí esto entendí porque una de las cantantes menos agraciadas es una de las que más ha vendido en el mundo Celia Cruz entendí que ese azúcar le salía del alma del alma entiendes cada vez que ella decía azúcar contagiaba porque era real hay mujeres más jóvenes hoy que dicen veneno por favor por favor nunca justifiques un discurso para estar triste nunca justifiques un discurso para ser negativo nunca justifiques un discurso para justificar tu falta de frutos haz el cambio que tengas que hacer porque la actitud es más importante que los mismos talentos que Dios te ha dado que es la actitud es la prima hermana de la fe no puedes subir a la fe sin que esté precedida por una buena actitud no puedes la fe pasa por el daño de la actitud cuando tu mente te diga ah pero es que él es Perotti a él si le ha funcionado entienden yo a ver Perotti viva lo que yo estoy viviendo para ver si es tan positivo hay amigos otro discurso más entiendes cánsate de ser tu peor enemigo háblate bonito ámate entiendes pregúntate esto es todo lo que puedo ser en mi vida un llanto una excusa eso es todo o para todo lo que Dios me creó no es el poder de tu mente y el poder de la mente para bien comienza con una actitud aprovecha estos días de reflexión léete la actitud mental positiva un camino hacia el éxito trabaja en ti tú eres tu negocio trabaja en ti cambia tus discursos ámate no seas de los que va llevando su historia corintellado para que te la escuchen renuncia al que quiere compasión y abraza al que quiere libertad la actitud determinará el éxito de una red de cualquier proceso ahora que tienes que hacer duplicar tu actitud un poquito más de actitud lo duplico un poquito más de actitud lo duplico se me fue un frontal que es la actitud no importa me quedan 600 millones de hispanoparlantes hagan un ejercicio este diciembre los invito con todo respeto con todo respeto hagan una hoja que ya me ha dado Dios para mejorar mi estilo de vida que ya me ha dado Dios ojo con eso enfóquense ahí entonces cuando tú veas y decir señor Perotti más que platino más que plata la madre que cambio mi actitud porque la cambio la cambio punto eso es un equipo exitoso el que tiene líderes cambiando su actitud mucha persona me decía es que yo doy planes y nadie entra sigue dándolos y te prometo que entrarán sigue dándolos y te prometo que entrarán fíjate en eso ahora lo extraordinario amigos de es que cada día nosotros no las circunstancias ojo con eso nosotros podemos decidir qué actitud tendremos ese día encuentra en ese poder al cual llama Steven Covey proactividad oye verdad no si yo puedo si si hoy Giovanni pues definitivamente quisiera tener un mejor ingreso quisiera tener una mejor casa sí pero que ya tienes me estás hablando de lo que no tienes la actitud positiva nunca nace de lo que no tienes la actitud positiva no se fortalece de lo que no tienes sino de lo que puede ser llegar a ser y por ende tener hagan un hagan des en un espacio las navidades no solamente son lechona y pavo y trague como un sabañón las navidades son momentos de profunda reflexión de poder decir bueno en qué momento me voy a encerrar voy a comenzar les recomiendo que comiencen con una oración y hagan una hoja y digan que ya tengo para cambiar mi vida que ya tengo no que me falta no que frontal no cuantos planes que ya tengo y asegúrense que mejorar su actitud la capacidad de poder cambiar esté en esa lista como decía uno de mis grandes mentores Jim Brown no, no un momentico no te puedes enfocar en el viento el viento no lo controlas enfócate en lo que controlas la vela tú controlas la vela el viento no el viento sopla para todos ahorita vienen vientos de cambio vientos de crisis te lo aseguro todos están prediciendo otra recesión intencionada malintencionada manipulativa no sé crisis significa que se dispara el desempleo se encarecen los productos se bajan las oportunidades de generar ingresos significa crisis pero para un networker bendito sea Dios no es crisis ¿por qué? porque las crisis generan personas reflexivas personas que alabraba flexibilizan sus mentes y dicen ¿sabe qué? me voy a dar una oportunidad hay gente que te va a llamar y te va a decir fulano sultana ¿sigues en ese negocio? te va a llamar ¿por qué? porque se da cuenta ojo con lo que voy a decir que tú que tú que específicamente tú no estás jugando con esto está viendo que hay seriedad que algo has visto que se está exteriorizando en una seriedad y dice a fin de tener la mayor felicidad paz y satisfacción posible decidamos tener una actitud positiva este es el primer pilar que tenemos que trabajar para mí tener una actitud positiva y yo no quiero hablar más hoy para que ustedes puedan tener tiempo y puedan decidir Giovanni quiero entender quiero comprender por qué Dios le ha dado tanto poder a una actitud José estaba a punto de entrar a la tierra prometida se enfocó se desenfocó en lo que no debería enfocarse y Dios le habló a su actitud no le habló a su parte moral José no había pecado le habló a su parte emocional me impacta que un Dios nos regañe nos exhorte y nos diga te mando que mejores tu actitud te mando no te sugiero por qué dice te mando porque cuando decides ser un líder es obligatorio ser positivo no solamente por ti sino por algo más sagrado el ejemplo que debemos ser nacimos para ser ejemplos de frutos no de excusas nacimos para ser ejemplo de lo que realmente Dios queremos que sea si Dios quiere nuestro éxito no hay ninguna razón para fracasar y si estamos fracasando no es porque Dios lo quiere es porque tenemos que hacer unos cambios en nuestra actitud yo y todo el mundo que estos días podamos meditar en hacer ese cambio que con una actitud tremenda movamos a todas las personas a nuestro último rally que digámosle a todas las personas que quieran creer el incrédulo ni siquiera le copia a Dios por favor nuestra labor no es que nos crean nuestra labor es encontrar creyentes que es muy diferente y este fin de semana tenemos nuestro rally donde podemos escuchar a personas que muy rara vez se prestan para poder hablarnos nada más y nada menos que una pareja que Dios los siga bendiciendo con más sabiduría con más transparencia con más justicia de la que ya tienen porque lo único que yo he visto en David y Bianca Lizombi es decisiones que evidencian que les preocupamos no tienen por qué haber puesto un bono constructor y lo pusieron no tienen por qué haber puesto otro bono de los paquetes esenciales y lo pusieron no tienen por qué haber creado bonos por cumplimiento o de avance de rango y los han puesto qué significa eso que en términos de corazón sapiencia experiencia idoneidad humanidad estamos en la mejor compañía si for life todavía no es la más grande pero para mí tiene a los dueños más grandes que una compañía de network marketing pueda tener personas de Dios transparentes exitosas y con un corazón de justicia y equidad para ambas partes del negocio y como si fuera poco Danny Lee un joven creyente recto íntegro ejecutivo que la compañía está pasando a nuevos niveles desde que asumió la presidencia amigos si tú crees en este proyecto y crees en for life y en el futuro de ella pedimos a Dios que siempre los proteja y los bendiga porque ellos representan la esencia de nuestro socio gestor ellos ya han hecho todo lo que está a nuestra parte ahora digámosle a todo el mundo que hay una empresa hay una oportunidad que se llama for life pero hay un equipo que viene haciendo la diferencia hay un movimiento socioeconómico muy definido visión definida misión definida valores definidos principios definidos filosofía definida estrategia definida bien definido y gloria a Dios por el mentor el doctor Nevares porque todo platino de Sen llegó a platino con este equipo con esta visión y con esta misión y termino con esto y un sistema educativo que a mí me han hecho derramar lágrimas cuando escucho los testimonios de lo que el conectarse al sistema ha hecho en el cambio de mentalidad ha hecho en el corazón de las personas quizás hoy no tengan el cheque más grande pero tienen una fe más grande tienen una valentía más grande tienen un amor propio más grande son más proactivos son más responsables y menos víctimas disfrutan más la vida y creen más en ellos eso es nuestro sistema educativo eso no lo hace ningún producto en el mundo y para los que nos quieran acompañar nuestro testimonio de vida semanal en nuestra central virtual de Colombia personas como tú y como yo que ya son bronce elite y ahora le pueden decir al mundo un momentico nosotros vivimos de una red de una red